Gracias por ver el video. Nube rosada del atardecer que querían bajar y ser niñas para poder pasear por la selva. Y entonces se encontraron con un jaguarete y tenían mucho, mucho miedo. Entonces apareció un cazador y las ayudó. Esta solita. El cazador la invitó a comer pan de a, maíz, de a, no, mil. ¿Qué fue lo que pasó? Les plantaron una semilla de la selva mate, de la selva mate de la puerta cuando ellos dormían. Y la nube le daba agua y la luna le daba luz. Se despertaron, encontraron unas lindas plantas y la luna dijo, no teman, soy yo, la luna. Entonces, entonces hicieron todo lo que la luna y la nube le dijeron, hicieron la selva mate y se la pasaban entre ellos para tomar. La familia se reunió y prendieron un fuego. Y pusieron la caldera con agua y de a poquito a poquito se lo iban pasando al mate. La selva mate. No, al mate mejor. ¡El mate! Bueno, no, no. ¡Gracias! 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 Gracias.